Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. El saludo a toda la gente que nos ve en la capital del Uruguay. Y también saludamos a quienes ven este programa en la reiteración en la medianoche, que ya lo he dicho muchas veces, hay cantidad de gente que nos hace saber que ven el programa en la madrugada por cuestiones de horarios, de tranquilidad, de repente están desvelados y bueno, con la mañana del 11 no es que se duerman, pero aprovechan a matar ese tiempo mirando el programa. Bueno, el saludo también para todos quienes nos están mirando en la reiteración. Y aunque ustedes no me crean, hoy es 31 de octubre, es el primer día de la semana, el último día del mes de octubre, pero el tiempo parece que fuera de julio. No me digas que ayer nos dijiste, pará, ¿estás seguro que es 30 de octubre? Porque parecía el 8 de julio, el, no sé, 31 o 30 de junio. Realmente parecía un día invernal con frío, tal cual habían anunciado, pero además lluvia y viento. Estaba imposible. A diferencia del sábado, que fue un día bastante agradable, aunque se vino la tormenta en la tarde, y del viernes, que bueno, tuvimos un día realmente de verano. Todos fascinados, que divino la primavera, duró 24 horas. Les dijimos, guarden calor, que va a hacer falta. Y bueno, aquí estamos con una caída muy notoria y marcada de la temperatura que se siente claramente y además que va a seguir por algunos días más. Este es el pronóstico de Inumet. Disfrute en casa el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2-200-2001 Para este último día del mes de octubre, meteorología prevé una máxima de 16 grados, cielo nuboso con períodos de cubierto durante todo el día, chaparrones también durante toda la jornada, y ventoso entre el sector suroeste al sur, entre 20 y 40 kilómetros por hora, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. En la mañana, en la tarde, amaina un poquitito el viento, según dicen. Para mañana, como arranca noviembre, 10 grados de mínima, 15 grados de máxima. En la mañana, cielo nuboso con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde-noche, disminución de nubosidad. El viento soplará del suroeste y sur, de 10 a 30 kilómetros por hora, variando al noreste. El miércoles, que es un feriado no laborable, es el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, vamos a tener 8 grados de temperatura mínima. 8 grados es realmente, va a ser frío, se siente. Y 18 va a ser la máxima para el miércoles. El cielo va a estar claro y algo nuboso durante todo el día. El viento soplará del este, de 10 a 20 kilómetros por hora, y va a rotar al norte, pero bueno, el viento va a estar calmo el día miércoles. Va a estar ventoso hoy y también va a haber algunas rachas de viento en la jornada de mañana, en horas de la mañana. A esta hora tenemos cielo nuboso en Punta del Este, 13 grados una décima la temperatura. Vientos del sur, suroeste a 48 kilómetros por hora. 57% del índice de humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Anunciaban lluvias copiosas, todo eso que habían hablado, que iba a llover entre 40 y 50 milímetros ayer domingo. Yo no sé si habrá llovido tanto, ¿no? En el campo hace falta el agua. Dentro de todo, Maldonado no está en la peor situación, pero se nota, este fin de semana estuvimos recorriendo un poco el interior de Maldonado con el tema del rally, y se nota la falta de agua. Pero bueno, estas lluvias como que ayudan a mitigar un poco y a diferenciar la situación de otros departamentos que están realmente muy, muy complicados. Esto es entonces lo que dice Inumet. Vamos a compartir ahora titulares en la mañana del 11. Comenzamos con Maldonado Noticias. En su portada dice que catalogan de vergonzoso y lamentable servicio que brinda la empresa Emtour y piden soluciones. La transportista une Maldonado con 33, hay tres pasando por varias ciudades de tres departamentos. Los reclamos, que no son nuevos, tienen que ver con el estado de las unidades, la limpieza y la impuntualidad. Bueno, el estado de las unidades, hay otro artículo, no sé dónde fue que lo leí, que los pasajeros en los repechos se tienen que bajar porque el ómnibus no sube. Sí, yo también me abrí en casa cuando lo leí porque es inaudito. ¿Cómo puede seguir trabajando una empresa en esas condiciones? No, que además habrá mujeres, niños, no importa, pero el hecho, el concepto de que tengo una empresa de transporte de pasajeros, pero en el repecho, bueno, abajo, así, y además la gente, imagínate, abajo y caminando por el repecho hasta que el ómnibus logre coronar el repecho y ahí se sube todo vuelta y se entiende por la bajada. Es increíble, además, no es un ómnibus, en ningún caso, ¿no? Pero no es un ómnibus local, ¿viste? No es el L50 o el L51 o el 8 o el 9, que de repente, bueno, viene otro, lo sustituye. Un ómnibus de carretera, de ruta, te vas para 33 y te tenés que bajar ¿cuántas veces en los repechos? La verdad que es increíble lo que está pasando con esta empresa Emtour, que además tiene varias denuncias por deficiencia del servicio. Yo me acuerdo hace muchos años, te estoy hablando más de 20, de un ómnibus de Emtour que tuvo un accidente, se fue para afuera y yo no sé si no había fallecido una pasajera, pero me acuerdo que lesionados hubo y el chofer terminó preso porque había tomado alcohol. Habían terminado de almorzar, no me acuerdo, creo que era el trayecto de la 33 Maldonado. Habían almorzado antes de salir y el hombre, bueno, almorzó y se tomó unos vinos, bueno, el vino y la comida, cuando estás haciendo la digestión, que te viene sueño, por eso no conviene salir a hacer carretera enseguida de comer. Bueno, al hombre, bueno, le vino un baído, qué sé yo, se fue para el costado, rompió todo el ómnibus. Me acuerdo que estaba el hombre sentado en el juzgado, un hombre veterano, muy apesadumbrado por lo que había sucedido, pero bueno, fue una irresponsabilidad del individuo. Acá estamos hablando de denuncias contra la empresa por lo que significa el Estado, las unidades, la limpieza y la impuntualidad. Pero bueno, esto lo dicen los usuarios, ¿no? Vergonzoso y lamentable el servicio de Emtour. Especialista habló de las precauciones que aún hay que tener para evitar el COVID. Vamos a ver si hay alguna recomendación aquí a mano como para poder leer. Yo no creo que haya que hablar de pandemia, creo que hay que hablar de infección por COVID, que vamos a seguir teniendo y por ahora seguimos teniendo y en el resto del mundo sigue habiendo y sigue generando problemas, dijo el doctor Álvaro Galeana, médico infectólogo, que, bueno, ha hablado en todos los medios, ¿no? Inclusive también aquí en la mañana del 11. Respecto a los casos que hay en Uruguay, quizás los números hoy no son muy representativos de la realidad, dice Galeana, quizás es más representativo de la realidad lo que pueden ser las internaciones, cuyo número es muy bajo, incluso las más graves. Galeana dice que seguramente hay una falla en las denuncias porque no siempre se denuncia, porque no siempre se testea, porque no son cuadros graves. Lo recomendable es que las personas que tengan tres o cuatro dosis, que las personas tengan tres o cuatro dosis de la vacuna COVID según corresponda. Bueno, en definitiva, para evitar contagios, seguir usando tapabocas en el ámbito de la salud y en personas con factores de riesgo. Otros titulares de Maldonado Noticias, entró a robar dos veces el mismo día a la casa de una octogenaria en San Carlos. Privatización del suministro del aerocombustible en Laguna del Sauce, desata conflicto. Nos vamos al diario Correo de Punta del Este, Juan Carlos López Mena vende tags de telepeaje a sus pasajeros de buquebus. Abastecimiento de aviones comerciales en Laguna del Sauce se ve afectado por medidas sindicales. Edila Colorado denunció vergonzoso y lamentable servicio de empresa de transporte local. Creo que fue acá en este artículo que leí lo de bajarse a empujar. La Edila es Susana de Armas. Se puede cargar vergonzoso y lamentable. En más de una oportunidad se han realizado planteos en diferentes direcciones y áreas, pero nadie ha puesto punto final a la situación. Quienes utilizan el servicio demandan soluciones en forma urgente. Anécdota. Los pasajeros han tenido que subir al repecho grande entre Maldonado y Aigua, caminando, porque el ómnibus no podía subirlo. Para su conocimiento y para que conste, señor presidente, hablando en la Junta, los reclamos se vienen realizando desde el año 2018. Consideramos que es una demanda más que valedera y razonable para las autoridades. Bueno, evidentemente va a haber que tomar cartas en el asunto porque el servicio no está siendo bueno, según denuncian los pasajeros. Hoy larga la... Bueno, esto ya es viejo porque obviamente esto fue del día viernes y lo de los bomberos también, que fue el otro día, el jueves, el día del bombero. Nos vamos a Montevideo Portal. Rapiñaron a una policía en Punta de Ríos. Le recibió varios impactos de bala y está grave. El hecho ocurrió en Camino Guerra y Varsovia. La mujer está internada en el hospital policial. La calle Pou anunció que se mantendrán precios de los combustibles en noviembre. El presidente hizo el anuncio al llegar al país luego de su visita a Japón, que tuvo saldo positivo y buenas reuniones bilaterales. Nacional y su celebración de campeón uruguayo. ¿Dónde y con la musicalización de quién? Los futbolistas tricolores festejaron bailando plena junto a sus seres queridos en una fiesta íntima que terminó al amanecer. Bueno, ayer se jugó la final del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Liverpool. Ganó Nacional con un contundente 4-1 y se coronó campeón uruguayo 2022. Ganó el clausura, ganó la tabla anual, ganó la final, está en Copa Libertadores. Ha sido un año muy bueno con la traída de Suárez que jugó, creo que fueron ayer, dijeron, 14 partidos o 13 partidos e hizo 8 goles, pero le dio un sello de distinción indiscutible a Nacional. Ayer de los 4 goles, 2 fueron de Suárez, 2 golazos, y los otros 2 de Emanuel Gigliotti, que también muchos decían, mirá qué dupla asesina, Suárez Gigliotti. Bueno, en Nacional dicen, hay una luz de esperanza con respecto a Suárez. No sé si de que se quede, si que siga jugando después del Mundial, en fin. Sí, pero la idea era siempre jugar hasta el final del campeonato uruguayo, ¿no? El hombre vino y cumplió, ¿no? Y la directiva nacional que se la jugó, lo trajo y le dio sus réditos, ¿no? Así que, bueno, Nacional festeja el título 2022 del fútbol uruguayo. Luis Suárez, los posteos por el título, las palmas de Messi y los cracks que dieron like. Con Martín Otegui, autor de un libro de fábulas no aptas para niños. Bueno, esta noticia es vieja, con una postura antiaborto y un diputado de los tiros. Brasil se encamina al barotage. Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil. Le ganó en un final recontra ajustado. Creo que Lula tuvo el 50.9 y Bolsonaro el 49.1. Menos de dos puntos porcentuales en un país con 300 millones de habitantes, ¿no? Bueno, se impuso finalmente Lula en las elecciones de ayer en Brasil. Así que vuelve a ser presidente un hombre acusado de corrupción, enjuiciado y encarcelado por corrupción. Bueno, finalmente vuelve al gobierno Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, siempre se dijo que la cárcel había sido injusta, que había sido desmedida, que había que sacarlo del medio porque, bueno, Lula venía arrasando en popularidad. Después el tema de Dilma Rousseff, que terminó en juicio político y terminó destituida, que asumió a Michel Temer. ¿Se acuerdan que Michel Temer también había sido un hombre que había sido puesto en duda por su reputación? Bueno, y finalmente termina ganando el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha tenido varias perlas a lo largo de su mandato. Una de las más sonadas fue su postura frente al COVID y su sanción a los gobernadores o ministros que de repente estaban más alineados con el cuidado de los brasileños en materia sanitaria. Bolsonaro dijo, va y bora, ¿no? Los rajó como chicharra del ala a aquellos que quisieron tener una actitud mucho más protectora, preventiva y cuidadosa respecto al COVID, cuyo presidente siempre dijo es una gripeciña. Él se agarró COVID, la pasó más o menos, pero le importó un rábano. Siguió exhortando a los brasileños a que no usaran tapabocas. ¿Se acuerdan? Las juntadas, aquellas en moto que hacía Bolsonaro con decenas de miles de seguidores, todos sin tapabocas, que eran negadores de la enfermedad. Bueno, el propio presidente rajó a un ministro de salud y a varios gobernadores por no acatar esa actitud totalmente liberada o deliberada en contra del COVID-19. Bueno, uno puede decir, bueno, la gente le pasó factura. Sí, le pasó factura, pero está ahí nomás, ¿eh? Mirá que tienen, no sé, 60 millones de votos cada uno de los candidatos. O sea que hay 60 millones de brasileños que están de acuerdo con Jair Bolsonaro. Vamos a ver ahora cómo era gobernabilidad porque ganó Lula pero tiene un peso importante. No es que arrasó Lula y Bolsonaro quedó reducido a una mínima expresión. No, tiene prácticamente la misma cantidad de votos uno que otro. Así que veremos cómo es el gobierno en Brasil a partir del 1 de enero del 23, que es cuando asume. Mujica sobre Lula ha escrito una página histórica, llega con una fuerza increíble. Su vía cuestionó a Mieres por elegir a Lula en lugar de Bolsonaro. ¿A dónde vamos? Dos menores fueron baleados en un camping y no radicaron denuncia. Brasil, seguidores de Lula da Silva se acordaron de Neymar durante los festejos. Bueno, Neymar, un gran promotor de Bolsonaro, ¿no? Neymar hizo campaña pública aprovechando su imagen y su trascendencia y su llegada y su arrastre y sus todos a favor de Jair Bolsonaro. No le salió la jugada. Nacional, ¿qué dijo Sergio Rochette de su continuidad tras levantar la Copa de Campeón? Demostramos que estamos a la altura de lo que es Nacional y su historia, dijo el capitán tras ganarle la final a Liverpool. Bueno, no sé, ¿estará dentro del artículo lo que dijo Rochette sobre la continuidad tras levantar la Copa de Campeón? Porque ahí no lo dice. Más titulares, bueno, la policía llama parte del cuerpo de la mujer desmembrada en Barrio Peñarol. Esto es macabro realmente. Pero lamentablemente es real. Mataron a un hombre de varios disparos y su auto, en su auto encontraron cuatro subfusiles. Bueno, Nacional, el reto público de Luis Suárez a Franco Fagundes por no darle una asistencia. Acá me parece que se le fue la moto a Luis Suárez. incluso más de un jugador compañero de Nacional le ha dicho pará, pará, mirá que sos Luis Suárez pero a mí no me atropelles con la camiseta. Me parece que en ese sentido Luis Suárez capaz que pecó un poquito arrogante. Es un genio, me encanta cómo juega, lo quiero siempre en la selección. Está todo bien, por más que ya esté en el casi o caso de su carrera. Pero me parece que tiene actitudes como esta, por ejemplo, con un compañero que no está buena porque un compañero venía con la pelota y en vez de dársela a Suárez que estaba en una posición buena se la dio a otro jugador, a otro compañero. Y acá está el reproche de Suárez con la mirada del técnico. Fíjate los gestos de Suárez. Pensá, 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 le decía. Ahí, el técnico mirando la jugada. Y el jugador, obviamente, Fagundo, como diciendo, vos pará, me estás dando, mirá la calentura de Fagundo. No puede ser. O sea, me parece que Luis Suárez es muy apasionado, es muy sangre caliente y está bien, pero me parece que hablarle así a un compañero de pensá, pensá, le faltó decirle sos un estúpido, sos un tarado. Y en estos 14 partidos hemos visto a Suárez mandarse alguna macana también, ¿no? Como se le ha mandado en el Barcelona o en el Liverpool o en el Ajax. O sea, me parece que a Messi nunca lo vas a ver en una actitud de estas de reprocharle a un compañero porque no ha ido el pase y ha pasado muchas veces, lo hemos visto, que Messi está ahí regalado para recibir la pelota y el compañero o no lo ve o el jugador que tiene la pelota entiende que capaz que no es lo mejor y la pasa a otro lado. Ha sucedido eso en el fútbol. Me parece que no da, más allá de que Fagundo se haya equivocado técnicamente o tácticamente en el pase, pero bueno, a ver, tampoco sos el dueño del equipo, ni sos el mejor del mundo, ni sos que los días restantes tienen que jugar para vos, me parece, me parece. No me gustó esa actitud de Suárez, la verdad, de cómo le habló a un compañero adelante de, no sé cuánta gente había ayer en el estadio, pero había mucha gente, pero hablarle así frente a la televisión, en un mano a mano, en un vestuario, listo, queda en el vestuario, pero me parece que en el terreno de juego no estuvo bien Suárez en cómo se dirigió a su compañero. Espera que este ratón, ahí está. Vamos a otros titulares, bueno, Lula gana las elecciones en Brasil y será nuevamente presidente, y Suárez que dijo la experiencia y jerarquía que uno tiene lo ayuda a asumir la responsabilidad. Diario La República, la calle Pogo anunció que no habrá aumento en precios del combustible, Halloween, disfraces, historia y mitos, Lula, vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente. En otros titulares, la calle Pogo asistirá a la asunción de Lula, reacción de la clase política uruguaya, Vergara es inhumano festejar ahorros a costa de la pobreza y de la desigualdad. Gobierno analiza la marcha de la transformación educativa, Uruguay actualizó plan de abordaje de los accidentes cerebrovasculares, el nacional de Luis Suárez arrasó en la final y es el campeón del uruguayo 2022. Ministerio de Transporte presentó el proyecto vial para 33 y lo que veíamos recién encuentran más partes del cuerpo de la mujer descuartizada. En otros titulares, más de 70.000 votos en las elecciones de jóvenes del Partido Nacional que fueron en el sábado. Construyen centro universitario en el penal de Libertado donde hay detenidos 17 estudiantes de UDELAR. Enrique Rubio, el Frente Amplio logró reconstruir su vínculo con la sociedad y Antía dijo sobre el puente 2 de la Barra que hoy no se cae y se salvo. O sea, el riesgo de caída del puente ya no existe según afirmó el intendente. Eso da de alguna manera cierta tranquilidad como para poder encarar la terminación de esta reparación provisoria para poderlo habilitar para la temporada para que puedan pasar vehículos livianos y después de la temporada ver qué solución le encuentran. Se habla de hacer un puente nuevo parecería ser la solución que está más cerca o que cuenta con mayores simpatías pero bueno, lo importante era qué hacemos ahora y con todo este trabajo de ingeniería un trabajo importantísimo que está haciendo la empresa SACEM se ha logrado detener la caída y poder empezar a trabajar en lo que es una reconstrucción insisto en que permita habilitar el puente para la temporada de verano porque si no va a ser un verdadero dolor de cabeza. En definitiva la solución futura la que va a quedar permanente la que va a ser para siempre llegará después de la temporada. Vamos a ver algún título más de la República Orsi llamó valiente a alcalde renunciante y que Chichán discrepó. Si es el alcalde de la floresta valiente ¿por qué valiente Orsi? Porque si no el que fue denunciado por acoso el intendente Orsi la renuncia de Néstor Erramuspe fue una decisión muy valiente porque él no coincide con las él no coincide en las declaraciones no comparte exactamente lo que dicen los funcionarios dijo el intendente de Canelones o sea que como las declaraciones de Erramuspe no coinciden con las declaraciones de los 10 denunciantes porque no es una mujer no es un hombre son 10 personas que lo denuncian pero como el denunciado dice otra cosa dice no no fue así fue asado pero igual renuncio el intendente Canelones evalúa considera que es valiente de parte de Erramuspe haber renunciado yo diría que más que valiente es cantado o sea renunciar primero renunciar y después vemos porque que le armaron una cama 10 personas para serrucharlo cuando el tipo en realidad no había hecho nada era una injusticia las 10 denuncias son injustas son infundadas son inventadas son con el único fin de provocar daño a él o a su familia o no sé en fin pero lo concreto es que este Yaman Duorzi consideró que Erramuspe fue un valiente por haber renunciado después de esas denuncias que incluso una que la compartimos aquí con una funcionaria que le dijo te vas al telo ¿no? o sea se le fue la moto y eso no es inventado eso está transcripto en fin bueno no no anda acá ahí empezó a andar muchas gracias a quien me lo hizo funcionar nos vamos a el diario El País que me lo hagan funcionar de vuelta ahí está más titulares en este caso vamos a ver el principal la calle confirmó que irá a Asunción y Lula apela que entienda que hay que modernizar el Mercosur la calle Pou le dijo ojalá que tengamos un Mercosur moderno y abierto al mundo eso le dijo el presidente la calle Pou a el presidente electo de Brasil Bolsonaro aún no reconoce la derrota y se abre la incógnita por su futuro político ¿qué hará ahora? Lula sella un giro en Brasil y buscará alianzas internacionales dice otro titular del diario El País la desopilante reacción de Gigliotti cuando le avisaron que Luis Suárez se va de nacional menos mal dijo y sí porque llegó Suárez y Gigliotti quedó en el banco ¿no? Nacional y la fiesta del campeón el trencito con repeto y el baile de Rochette con la copa para que no termine todavía no me lo bajes subí ahí va Luis Suárez confirmó que no sigue en nacional y agradeció una vez más al hincha que dijo la prensa mundial tras el título de Luis Suárez defendiendo a nacional prohíben venta de alimentos con octógonos en centros educativos entre críticas y aplausos bueno no puedo abrir la noticia porque no somos suscriptores del país pero prohíben venta de alimentos con octógonos en centros educativos yo a priori así por el título te digo que me sumo a las críticas no a los aplausos porque los octógonos son los que dicen que hay exceso de azúcares exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans exceso de sodio o sea que los octógonos quedarán feos uy no queda un mamarracho es una advertencia para el consumidor es de alguna manera ser responsables o poner a disposición del consumidor la información que te permita decidir entonces además en centros educativos o sea que le van a quitar lo del exceso de azúcar exceso de sal exceso de grasa de los alimentos y como van a ser no entiendo empaquetarán galletitas solo para centros educativos en fin no lo entiendo pero de todas maneras la prohibición de la venta de alimentos con octógonos en centros educativos para para hay otra se me está ocurriendo otra cosa puede ser que todo alimento que tenga octógonos quiere decir que tenga exceso de azúcar exceso de sal o exceso de grasas esos alimentos no se van a poder vender me cierra más por ahí ¿sabes? estoy razonando ahora en voz alta esos alimentos no van a poder ser vendidos en centros educativos o sea más allá de que esté la advertencia y de que bueno vos como consumidor sepas que esto tiene exceso de sodio o exceso de azúcar bueno pero acá en un centro educativo alimentos que tengan excesos de no se van a poder vender me parece que es más por ese lado con lo cual me cambio me sumo a los aplausos en todo caso ¿no? más allá de que bueno si está la advertencia y la persona está educada en materia de alimentación saludable no habría problema sería de alguna manera una censura que perjudica a los vendedores que no pueden vender en los centros educativos sus alimentos en fin es muy complicado tendría que leer el artículo pero no tengo posibilidades vamos a otros titulares sepa quienes son los ganadores del sorteo de los diarios numerados las zonas de Uruguay donde se pagan salarios promedio de 3.100 dólares y se contratan jóvenes potente y confiable bueno estábamos viendo el modelo vamos a ver las noticias deportivas en el suplemento ovación el fin del ciclo Suárez en nacional el recital en el que cambió críticas por aplausos y mal humor por alegría ¿qué dijo Sergio Rochette sobre su continuidad en nacional de cara a la temporada 23? ¿seguirá Rochette o no seguirá Rochette? ¿qué pasará con el chino después del campeonato del mundo? buena pregunta nacional y la continuidad de Pablo Repeto para la próxima temporada nacional suma más uruguayos que todos los demás clubes la camiseta especial de nacional campeón homenaje 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 para Suárez nacional festejó el título tirando a Pablo Repeto al agua son los titulares de el diario el país nos vamos a algún título de la prensa argentina Sergio Massa aspiro a mirar de lejos la batalla electoral que viene el ministro de economía explicó los motivos por los cuales no tiene previsto ser candidato a presidente además pidió llamar a una mesa política para definir la polémica sobre las primarias las paso ¿no? la imagen que muestra a Lucianito con la moto de Andrés Blackier tras matarlo a tiros bueno el empresario Andrés Blackier un empresario agroindustrial argentino que inclusive no sé si es el padre que falleció hace poco que inclusive era muy habitual de Punta del Este tenía una flota de barcos fondeada aquí en el puerto de Punta del Este un hombre de muy bajo perfil pero que también tuvo mucho que ver en el hacer de Punta del Este que bueno ahora este hombre Blackier Andrés Blackier iba en su moto se le acercaron un par de motochorros y le dispararon directamente iba manejando un tipo y una mujer o iba manejando una mujer y un tipo le disparó le pegaron en el pecho y bueno lo mataron y le robaron la moto de alta cilindrada ahí se ve seguramente es la que va adelante la moto que le robaron a Blackier la brutal golpiza de un coach a su hija tenista de 14 años que generó repudio y terminó en detención bueno no lo vamos a mostrar porque son imágenes sensibles detuvieron a Lucianito el joven acusado de asesinar al empresario Andrés Blackier la historia del acusado de asesinar a Blackier y el temor de sus vecinos a denunciarlo Bernie volvió a criticar a la justicia tras el crimen de Andrés Blackier crónica de una muerte anunciada infografía de un Brasil partido en dos donde ganó Lula y donde Bolsonaro la victoria de Lula activó el operativo Cristina 2023 y sacudió fuerte la interna de la oposición yo qué sé yo no sé si habrá o pensarán que puede haber un efecto contagio pero en fin o sea como ganó Lula se activa el operativo Cristina 2023 o sea que como ganó Lula en Brasil los argentinos van a votar a Cristina eso es lo que piensan es raro ¿no? puede ser no olvidemos en la década del 10 del 2010 ya incluso en la década del 2000 cómo empezó a ganar la izquierda en América Latina y se formó un tablero importante de las izquierdas de América Latina no sé si quedaba algún país digo salvo Venezuela que estaba allí entre una izquierda y una dictadura pero después el resto de los países prácticamente en todos gobernó la izquierda durante buena parte de la década del 2010 y bueno después la izquierda empezó a perder pie y hoy en día bueno salvo el caso de Chile que ha ganado vuelta a la izquierda bueno en Brasil que vuelve a ganar la izquierda en Uruguay que habrá elecciones en el 25 en el 24 perdón en Argentina que hay elecciones el año que viene volverá a ganar la izquierda volverá a ganar Macri en fin pero esto de que en Argentina con sus problemas propios con sus complicaciones que son bien complejas pensar que porque en Brasil ganó Lula acá puede volver a ganar Cristina o sea si los argentinos analizan la situación no sé qué decisión tomarán no sé cuánto pesa en un argentino o una argentina que va a la urna el hecho de que Brasil no sé gobierno amigo qué bueno si ganas Cristina vamos a tener buenas migas con Brasil no sé por dónde va el razonamiento para concluir en la activación de este operativo Cristina 2023 Cristina quiere pero no puede mirarse en el espejo de Lula Alberto Fernández planea reunirse hoy mismo con Lula para relanzar la relación con Brasil ya hoy Alberto Fernández se tomó un avión a Brasil a reunirse con el presidente electo no perdió tiempo creo que le va a pedir ayuda ¿no? Lula a ver si nos ayudás para salvarnos más titulares argentino por un día con Maluma su reacción al probar el Fernet con cola ¿viste eso que pasó en Argentina? que volcó un camión con Fernet y en la misma rotonda volcó un camión con Coca-Cola no, no los argentinos estaban como que acá volcar un camión con miraleza con papá frita vamos todos así en malón se llevaban el Fernet con Coca estaban fascinados porque además eran cientos de cajas de Fernet y cientos de casilleros de Coca-Cola tirados ahí en la rotonda llegó rápidamente la policía ¿no? y evitó que fuera un saqueo generalizado pero alguno se armó un Fernet con Coca es la bebida oficial de la Argentina por lo menos de buena parte sin lugar a dudas esta combinación del Fernet con Coca-Cola la asesina de TikTok la chica de 14 años que mató a su hermana discapacitada de 7 puñaladas bueno vamos a ir redondeando nos vamos con la cotización de las monedas si les parece según la información que nos brinda el Banco República arranca la semana con el dólar a 39 pesos con 30 en la compra y 41 pesos con 80 en la venta dólar y brow 39 con 80 41 con 30 el euro 38 15 42 77 argentino 0050 35 real 7 y 9 unidad indexada 5 con 596 hacemos la primera pausa en la mañana del 11 hoy es lunes día del deporte Gustavo Rodríguez va a estar entrevistando al técnico de deportivo Maldonado recientemente clasificado a Copa Libertadores de América Francisco Paladino estará hablando con Gustavo Rodríguez aquí en la mañana del 11 también nos visitará el doctor Daniel Mule Thaler que va a hablar sobre medicina estética y regenerativa qué es cómo es la filosofía de trabajo y qué es lo más importante algunos de los temas que abordará o de los aspectos el doctor Mule Thaler y por supuesto la seguridad informática con José Luis López vamos a preguntarle por esto de el tema de Urubit y con el tema de las token Ferret vieron esto que salió ayer en Santo Iseña del Edil del Partido Nacional Adolfo Varela aquí en Maldonado incluso él estuvo acá en la mañana del 11 explicando esta nueva moneda virtual inclusive la instalación de un cajero primer cajero de criptomonedas en América fue titular quienes vieron el programa anoche la instalación de un cajero para criptomonedas fue titular en el mundo porque era algo nunca visto y se instaló aquí en Punta del Este en enero de este año bueno Edil Adolfo Varela fue denunciado por varios tenedores de estas criptomonedas porque bueno nunca apareció la plata nunca apareció la rentabilidad Adolfo Varela dio la cara dio sus explicaciones porque en la mayoría de los informes de estos carteles de chantas que se llaman cuando van a buscar al chantas viste que se esconde le dice que no no sé Adolfo Varela lo recibió les dio la nota y contestó todas las preguntas en algunas estuvo un poco dubitativo pero en fin porque además ponían todos pedazos de entrevista que le habían hecho Adolfo Varela cuando todo este proceso de la moneda virtual y él mismo decía bueno si hay estafas con el dinero físico imaginen con esto de la moneda virtual que son las tecnologías que la gente mucho no domina y cuando le dijeron bueno ¿qué le recomendás vos a la gente para evitar ser estafadas? y bueno que tienen que investigar un poquito que tienen que ir un poquito más allá y bueno ahora le hicieron un popurrí de esos pedacitos de entrevista en los que él hablaba de esos aspectos y lo pusieron ahora que bueno está denunciado como estafador lo han dicho todos los testimonios de que es una estafa de miles de dólares el damnificado el denunciado mejor dicho el denunciado Adolfo Varela habla de 98.000 dólares que es lo que están debiendo ahora inclusive no solamente a quienes le diseñaron el software con quien arregló para instalar el cajero en su local con la Campus Party donde fue presentado el nuevo proyecto y el stand que valía 22.000 dólares y que no lo pagaron pero bueno eso ya está renegociado ya hay acuerdos de pago y según Adolfo Varela eso se va a cumplir Varela renunció al sector político al que pertenecía no renunció a la banca de DIL vamos a ver qué pasa qué se viene en los próximos días con este caso pero bueno preguntarle a Jota a ver este tipo de cosas cómo el tenedor se puede asegurar de que no le pase eso de alguna manera o yo por lo menos una vez que soy estafado tengo manera de reclamar o como es todo virtual no sé bueno una de las preguntas que le vamos a tirar a José Luis López hacemos la pausa y ya volvemos chau chau